Juega rápido para Toranzo. Toranzo que no devuelve, mete en el centro para Luguercio. ¡Viela! ¡Viela! Luguercio no llega a Beldaño y finalmente Viola, se llena el pie derecho. Y la coloca en el primer palo, no pudo retenerla, cabrón, perdón. En Arsenal va a entrar el Chavo Agustiz. Muy bien, se viene en duda ahora, se abren los espacios. Aquí el Gutiérrez la viene pudiendo Viola por el otro lado. Agar, el toque al medio, Toranzo, Toranzo, Toranzo. ¡Gol! Toranzo no estaba teniendo un buen partido, pero acá remató a la perfección. Y le dio fin a una buena jugada del ataque de Racing. Es muy bueno, lo de Teo aguantando y esperando a Toranzo. Y es mejor lo del 18, pegándole con los cordones y los botines. Agustizando la pelota, lejos, juegas, te cuento el tercer mando en El Samón. Vale. Se me consta, se viene de Desamón. Aquí está Luciano de Desamón, toque la pelota atrás. ¡Entra a Lutiza! ¡Gol! ¡Gol! Esperando que dijeras eso, ¿eh? ¡Qué buen gol de Lutiza! Porque aparte, buscó eso, ¿eh? El tiro al arco, al ángulo, muy lejos también de cualquier intento de Roberto Fernández. Se nos calentó el partido, pero en dos minutos. ¡Qué golazo! Me echó Lutiza. Y es necesario que des el cambio.